Me morí en París, Guanaguacero, un día del cual francamente no tengo mi gloria. ¿Y por eso? Un profundo honor y un profundo orgullo de ser un actor que está representando a uno más grandes representantes de la literatura universal. Hablar de Vallejo es hablar de un hombre peruano, de ascendencia andina y con profundo amor por su patria. Vallejo es grande en toda su dimensión, como dramaturgo, como poeta, como ensayista y como novelista, pero más como poeta. Indudablemente, pues, vivimos en una sociedad totalmente alienada, preferimos hacer un Shakespeare, un Haldman, Molier, Ibsen, Haldman, nos olvidamos nuestros dramaturgos peruanos. Y un poco también porque mucha gente no conoce a César Vallejo. Mucha gente está alejada de lo que es el pensamiento andino. Entonces, no conocen a Vallejo y para ser a Vallejo hay que tener conciencia de lo que es ser peruano en toda su integridad, ¿no? Lima, persecución, menoprecio, acoso. Aquí los perros y dignitos, quiero ser lo que soy yo. ¡Yo soy la gracia incaica que cerró y lloró el policial de sus poquizones, es un logro realmente maravilloso, porque nos permite acercarnos, digamos, al poeta, ya no solamente como poeta, sino como dramaturgo. Y como pueden darse cuenta, el teatro de Vallejo es profundamente grande, es un canto a la vida, un canto al amor, un canto a la naturaleza, en cuanto al ser vivo, ¿no? Y yo creo que ahora más que nunca la juventud necesita identificarse con el pensamiento de César Vallejo. Un amor, un profundo amor por su patria y un sentido orgullo de ser peruano. Y moriré en París con Agocero. Cumbre resalto. Más dulce que este oso. A la Universidad de Ciencias y Humanidades, mi cariñoso saludo de este famoso festival de libro y haberme permitido ingresar a todos sus estudiantes. Y por favor, identidad, es lo que más necesito en nuestro país. Sean orgullosos de lo que son. Más dulce que este oso.